Hola, los esperamos el 20 de noviembre en XLR Club San Miguel a ver a lo que no te dije Pará, dejame pensar Hola, los esperamos el 20 Pará, pará Hola, qué tal No sé Pará, pará, pará Pará, pará Hola, los invitamos el 20 de noviembre en XLR Club San Miguel Hola, los invitamos el 20 de noviembre Pará, pará Pará, pará, pará Así que... Hola Hola